Las categorías pollitos, lecherito, diente de leche, baby, preinfantil, infantil y prejuvenil alcanzaron a jugar una sola fecha dentro del cronograma del Comité Municipal de Fútbol en partidos puntuables. Los directivos y delegados de escuelas y clubes optaron por acatar las recomendaciones médicas junto a los miembros del Comité para prevenir el COVID-19 y decidieron suspender los festivales y torneos y así evitar cualquier eventual contagio. Recordemos que no es conveniente que existan más de 50 personas agrupadas en un mismo lugar, como en determinadas ocasiones sucede en los escenarios deportivos. Una vez el Gobierno Nacional manifieste que no existe peligro de contagio, se reanudarán los encuentros de las divisiones menores de fútbol.